Ante una supuesta presión por parte de transportistas en Cancún por intentar aumentar el pasaje del transporte urbano, el alcalde negó tajante que sea verdad el hecho. Durante una entrevista en una gira de trabajo, Ricalde aseguró que el hecho de que haya tenido contacto con empresarios del ramo del transporte no quiere decir que lo hayan presionado para elevar el pasaje. Por el contrario, el presidente municipal negó los hechos. Me vieron en una reunión sentado con Santiago Carrillo, quien es mi amigo, y de ahí lo sacaron en una información expediente. Pero no hay tanto, no para nada. Sin embargo, los comentarios que han salido a relucir señalan la presión de los empresarios para incrementar el costo del pasaje ante los elevados costos del combustible, supuestamente. Con imágenes de Víctor Álvarez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.